Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga Alma Solano. Quiero invitarlos a que se anuncien a nuestro nuevo canal Lionforce TV, donde podrás anunciar tu empresa o negocio los 365 días del año, con una aparición de 30 impactos diarios. Aprovecha nuestro 50% de descuento por promoción de lanzamiento. Promueve tu negocio con este nuevo plan de inversión, donde podrás abrirte a un nuevo mercado. Una fácil manera de proyectar y vender lo que tu negocio ofrece. Pregunta por nuestros servicios de producción. Nosotros te asesoramos.